La Copa América 2024 La Copa América, el sueño vuelve a ser ¿Sabías que las leyendas del fútbol mundial, Pelé y Maradona, jamás lograron alzar la Copa América? Pero Lionel Messi finalmente rompió esa barrera el 2021, en un electrizante torneo celebrado en Brasil. Messi y la selección argentina conquistaron la tan anhelada Copa América, tras tres intentos previos, 2007, 2011 y 2015, en los que se quedó a las puertas del título, quedando en segundo lugar en dos ocasiones. Messi alcanzó la gloria y escribió su nombre en la historia del fútbol sudamericano. Lionel Messi logró un triunfo que resonará por generaciones. La Copa América 2024 La Copa América, el sueño vuelve a ser